que hubo mis amigos como estamos feliz miércoles 14 de abril los saluda su amigazo leonel robles h el taco de mayesta ya se la saben bueno mis amigos pues hoy es el el ombligo de la semana y ya saben que en el ombligo de la semana son los saluditos hay para toda la gente pues empezamos amigos vamos a primero que nada vamos empezando con dándoles gracias amigos a todos los que me comentaron por ahí que les pedí por que nos ayudaran por ahí para la para orar por el tío sirio muchas gracias este y pues también como había empezado el otro día vamos a celebrar ahí a felicitar más bien a las personas a los que a los de los que son como les digo el día de su santo hoy 14 de abril saluditos ahí para bueno muchas muchas felicidades igual saluditos para todos los que se llamen a saco a todos los bernardos a todos los juanes esos juanes como tienen su arte la la vez pasada este también fue el día de su santo pues que pues dejen algo para mí ya estuve chequeando y no hay ningún leonel en todo el año ese juan cámbiamelo déjame un día aunque sea bueno también hay para todos los que se llamen benito para los que se llamen fronton lamberto pedro ese pedro también en el otro miércoles también era día de su santo hay suertodotes para los que se llamen tomay de y para todos los que se llamen isabel también muchas felicidades allí a todos los de signo tauro que es el signo de del 20 o del 21 de marzo al 20 o 21 de abril saluditos para todos amigos pues sí mis amigos pues muchas gracias también hay a toda la gente que nos está mirando de donde quiera que nos esté mirando de de méxico de chile de colombia de de perú de no sé de donde donde me estés mirando de guatemala de aquí de todos estados unidos hay saluditos allá toda la gente de por allá de aquel lado de de california a la gente por allá de alaska de las vegas de chicago de de todo kansas de texas esos tejanos este de washington y de florida de donde quiera que nos estén viendo allá a la gente por ahí de del paso texas a la gente por allá de oklahoma de arkansas de donde más de donde más nos están viendo de pues ya no sé ni de donde donde quiera que nos estén mirando amigos muchas gracias por estar mirando mis videos y ahí estamos no te olvide amigos suscríbete ya ya es hora suscríbete porque pues hay que hay que llenar el hay los numeritos que vayan subiendo para arriba ahorita 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 voy a empezar a hacer más videos más más emocionantes no más que pues hay un tiempo que hay buenos videos otro tiempo que no por cuestiones de que tiene que uno trabajar y no puede uno salir y para para hacer buenos videos hay que salir pero ya ya pronto ya pronto vamos a estoy pensando en un recorrido que vamos a dar por ahí y me y saben qué me los voy a llevar a ustedes gratis no les va a costar ni un 5 eh lo único que les va a costar es de que prendan su teléfono o su televisión y le pongan a leonel robles h eso va a ser todo lo que les va a costar eh hay pendientitos amigos eh este hay quiero saludar ahí también a la por ahí a los que me han estado escribiendo hoy no voy a nombrar todos pero algunos este de todos modos muchas gracias por estarme escribiendo y estarme comentando lo que quieras comentar de mis videos de muchas gracias eh este hay saluditos ahí para para la señora Lorena Sigala y a toda la familia Sigala que nos mira desde California Montescovedo de Topeca Kansas y de cualquier parte saludotes amigos este para los amigos José y Jesús Campos que nos están viendo de Montescovedo y de de Dallas Texas para el amigo que nos ve de por allá de Washington saludotes amigos si es Washington ya no me acuerdo amigo bueno pues saludotes y a toda la gente que nos mira de por allá de Chicago a la a la familia Barragán Holguín o al revés volteado Holguín o Barragán o ya no me acuerdo bueno este no no pues ahí estamos amigos oh saludos especiales para 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 híjole híjole ya se me olvidó para Fati Hernández para Jimena Hernández para Daniel Márquez para Sofía Márquez para Betsy Márquez para como te llamas para el J.R. Álvarez para 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 todos en general ahí estamos amigos espero que les guste que reciban los saludos y muchas felicidades por ahí a todos los que están cumpliendo años hay que se la pasen bien el fin de semana hay con cuidadito hoy amigos este ya les había comentado un poquito que que ya es hora amigos si no se han puesto la vacunita pues póngansela nosotros yo y mi gavilla ya este viernes si Dios quiere ya nos vamos a poner la segunda porción y ya nos pusimos la primera y todo bien entonces vamos por la segunda ahora si amigos saluditos bendiciones cuídense y que Dios los bendiga a todos en general eh